Buenas las tengan amigos de Youtube, yo soy Gandaya69 en esto que es un gameplay de Delver Este Delver lo vi en unos videos, pero pues el que vi era bastante antiguo supongo yo Porque este que me descargué, pues tiene mejores gráficas Así que pues vamos a ver que tal el juego, según es así de investigar Este de tabernas, dujons, por cierto tal vez empiece a jugar otra vez Minecraft No se, se me han dado las ganas, tal vez este es una adicción a esta clase de juegos Pero bueno, aquí estamos, Delver, como ven tiene unas gráficas muy caricaturestas Así que pues vamos a ver que tal funciona Morí en esta primera partida que tomé, así que vamos a ver, vamos a borrarlo y hacer una nueva Vamos a ver hasta donde llega, la verdad no llegué mucho, no conozco los controles Así como así, al parecer los controles no se ven, pensé que se vería En la pantalla tal vez los pueda configurar, no he visto ninguna cosa de configuración Lo ignoro por completo, así que pues vamos a ver que tal está este jueguito Y pues a ver hasta donde llegamos, si les gusta pues tal vez siga jugando el mismo juego Y si no les gusta pues simplemente lo dejaré jugar o lo jugaré yo en privado Así que pues bueno, ya estamos empezando Ok, cada vez que empezamos nos dan cosas distintas Así que pues estos cuates no me dicen ni me ayudan ni nada Así que creo que ese tal vez es mi tumba No se Se me hizo un poco complicado controlar el mono este Eso fue todo porque Pues como ven no hay controles Ahí está, vamos al 2G1 Pues como ven les digo no hay controles de dirección Ni para moverla solo están los dos botones donde Interactúas con las cosas Y a veces mientras estás pegando pues presionas el de agarrar y es un lío Así que tal vez nos falte acostumbrarnos un poco a este juego Y pues vamos a ver que tal nos trata Esperamos no morir tan fácilmente Al parecer tuvimos un poco de suerte Según lo que he visto es bueno agarrar estas cosas Y al parecer tenemos mis cascos aquí abajo Ah, maldita sea, pinche cámara O son hongos Un pan ¿Cómo? Tengo que abrir el inventario y hay mucho pedo para cagar agua Ok, cosas ¿Cómo se puede agarrar? No cuestión Creo que no Solo es un adorno Y pues bueno encontramos un pan Al principio Veamos que más nos encontramos Me gustan las gráficas De este jueguito Estaba Al estilo Minecraft Pero pues También me recuerda mucho a Doom De manera me recuerda a Doom Y allá tenemos un mago al parecer Muere Maldito Zorra No sé si me estás haciendo daño Ah, sí me estaba haciendo daño Y bueno, tenemos su varita mágica Aún no entiendo cómo agarrar las cosas Pues en serio Acá Agarrar Ok Ya voy entendiendo Tranquilos Solo lo probé tantito Y me mataron enseguida Oh, ¿qué es eso? Un slime Los slime se reproducen en los videojueguiles Videojueguiles Muere Slime Una poción Más para adentro Creo que comiendo Pam Me voy restaurando vida Sí Me restauré vida Pues vamos a ver ¿Qué más encontramos por aquí? Ok Es para entrar Pensé que la entrada estaba del otro lado Oh, mierda Oh, mierda Muere perra Perra negra De un ojo No, no No, no me mates Eh, subí de nivel ¿Y qué le ponemos? Ataque Velocidad Vida Magia Agilidad Yo creo que agilidad Para atacar un poco más rápido Y ya después ponemos ataque Veamos si nos dio algo este Tuerto No soltó nada Es un pinche codo Ahí viene otro Véelo Véelo Así Toma Tu ojo Maldita Ah No sé si lo estoy pegando Muere Ja, ja, ja No nos están dando nada Una bola de codos Continuemos Ok Vámonos Una puerta Abrimos Espero no haya magos Ni que salga Slenderman Ah Ya te vi Recuperaré mi vida ¿Qué pasa? ¿Por qué no te acercas? Era una trampa Malditos Me pusieron una trampa Te pico tu ojo No, no me mates No, no me mates Ah Uf Y bueno Pues supongo que agarraré Veamos que tengo Pam Estas Es Poción De regeneración Que ya me la tomé Sin querer Al parecer estoy envenenado O alguien me está matando Mierda Mierda Alguien me mata Y no sé De dónde vienen Voy a morir Voy a morir ¿Qué me dispara? Ah ¿Con qué hora es tú Mago de coca? Me mataron Que mierda Soy en este juego Bueno pues esto fue todo De este juego Por ahora Supongo que Si les gusta Pues seguiré jugando Si no les gusta Pues lo dejaré A mí me parece Algo entretenido No tanto No soy muy fan De este tipo de juegos En primera persona Pero pues bueno Si les gusta Yo con gusto Lo sigo jugando Y pues hasta aquí Este video Yo soy Gandai69 Espero les haya gustado Y nos dieron Cosas nuevas Como podemos ver Pues yo Me retiro Así que Bye